Por omiso, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José María Cázares Olórzano, no puede entrar a su lugar de trabajo porque Graciela Delgado Luna considera que no ha recibido la atención necesaria del Obusman. Criticó a Cázares Olórzano por haber descansado el fin de semana sin preocuparse de la salud de Graciela, quien desde hace ocho días permanece afuera de las instalaciones de la Comisión en huelga de hambre. Por lo anterior, la inconforme recordó que su lucha responde a la injusticia que fue sujeta en los exámenes de control y confianza que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán solicitó. Asimismo, remembró que ninguna de sus quejas que puso ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos intercedió a favor de ella, sino al contrario, la solución que optaron fue mandarla al psicólogo. Con información de Carla Yala, Voz María Selvarela.